El médico dice que todo va bien, no hay que internarme, no hay peligro ni mal Pero estando solo alguna vez me entran ganas de matar a mamá Si te pones, no tomes tanta tonto, no tanta tonto Si te pones, no tomes tanta tonto, no tanta tonto Me he metido en la montaña, no encuentro un país, somos bienesos en el infierno, a ver si va a ser lo mismo, no tanta tonto Aunque es droga de la buena, el sol no tiene sentido, voy a negrar esta mierda, pero hoy no, voy a ir a la misma El piso con los ojos, la astucia del tigrillo, he visto con los ojos la furia del jaguar, la serra puñeja del pecado y la verdad Veo un mundo muy gorroso de colores imprecisos, una mierda ya que flota, creadora de espejismo, no tanta tonto Aunque es droga de la buena, el sol no tiene sentido, voy a negrar esta mierda, pero hoy no, voy a ir a la misma Me he visto con los ojos, no tiene sentido, voy a negrar esta mierda, pero hoy no tiene sentido, voy a negrar esta mierda, pero hoy no tiene sentido, voy a negrar esta mierda, por el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!